Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila 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 de tantos sabores yo no quiero irme de aquí todo lo que siento por ti tu cielo me llena de tanta ilusión tu brazo me da en el calor el fuego de mi corazón nunca me dejes mi tierra la luz en mi camino al andar desde la tierra hasta el mar dime que me quieres porque a tus pies ya me tienes como como mira 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 tengo ganas de ti no 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 Con los de la calle vea López del Cielmo En sus aguas se pasean He colgado a mis abuelos Que en el río me trena Humo grande y peludo Que llevaba las morenas Río, 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 río Con los de la calle vea López del Cielmo En sus aguas se pasean Río, 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 río Con los de la calle vea López del Cielmo En sus aguas se pasean Río, río, río 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 Río, 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 río, río Por el suelo, por el suelo, por el suelo. Es bonita y es bonita y la vendo lagar. Por el suelo, 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 por el suelo. Es bonita y es bonita y la vendo lagar. Por el suelo, por el suelo. Ay, toda siempre, ay, toda siempre Ay, la vento laga, ay, la vento laga Y de que dice que yo, ay, la vento laga Y de que dice que yo, ay, la vento laga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!